Muy buenas chicharrones, seguimos con el mega cangrejo de las fases 22 a la fase 26 Son unas cuantas fases, así que este vídeo va a durar unos cuantos minutillos Ya veis aquí la fase 22, empezamos con antorcheros Ya veis que aquí en el lado derecho hay pocas unidades de defensa que nos vayan a hacer demasiado daño a los antorcheros Lo cual nos permite limpiar sin mucha dificultad, sobre todo la zona de los escudos, de los generadores de escudo Que ya sabéis que aunque podamos limpiar cerca del nexo con cañonere, podamos llegar con zucas El que haya tantos escudos nos va a dificultar muchísimo el llegar Así que mejor limpiamos con antorcheros Ya os digo, hay gente que es capaz de hacer ataques muy espectaculares con zucas Pero ya digo que la mayoría de los mortales no somos capaces a lo mejor de acabar ciertas bases de un solo ataque Entonces es mucho mejor, en vez de arriesgar e intentar hacer de un solo ataque Intentar ir a hacer dos Y oye, luego hay alguna fase que a lo mejor intentamos con antorcheros hacer dos Y somos capaces de eliminarla en un solo ataque Ya veis que esta es la fase 22 No es que sea una fase super avanzada Pero ya veis que mi intención era limpiar toda la zona de los generadores de escudo Y toda la zona de la izquierda de la entrada Y al final he logrado hacerlo en un solo ataque Lo cual no está nada nada mal Seguimos con la fase 23 Esta si que si Vuelvo a repetir con antorcheros Porque era el ejército que tenía hecho Y al final gasto muchísimo Bueno, gasto muchísimo Gasto bastantes polvos en potenciar las estatuas de ataque Y al final hay que intentar a veces aprovechar un poco el ejército que tenemos Si es un ejército viable Y que nos puede ayudar a limpiar la base Al final yo esta base no me veía capaz de hacerlo de un solo ataque Aunque ya digo que aquí Un experto zuquero Y con las 10 estatuas dopadas de ataque Se puede ir hasta el fondo perfectamente Limpiar ese conmocionador y esos lanzamisiles De hecho podría haber limpiado los lanzamisiles Y haber inmovilizado el conmocionador Se podría haber hecho un solo ataque Pero como yo no me veía capaz Al final si hacéis un fail Con un ataque de zucas En una de estas bases Va a ser un ataque perdido Porque vais a llegar al fondo Si es un fail es porque habéis cometido algún error Algún humo mal tirado Alguna cosa así Os habéis quedado sin energía Cualquier cosa así Y al final lo que va a suceder Es que os van a arrasar Y no vais a haber hecho nada Entonces vais a perder un ataque completamente Aquí por lo menos aseguramos Mi idea es seguir un paso constante Intentar las fases que se pueda hacer De un solo ataque Perfecto Pero las que no No arriesgas demasiado Y intentar hacerlas De dos ataques Aquí por lo menos ya Con los antorcheros Limpiamos una cantidad tremenda De la base Y ya os digo Que queda muy fácil Para un segundo ataque Aquí intento salvar ese Ese antorcheros Pero no ha sido posible Y aquí como era un ataque sencillo Ya para lo que quedaba Pues bueno Aproveché un poquito Aproveché un poquito El ejército que Que tenía Y aproveché Ese antorcheros que me quedaba Y el resto Llené con zucas De hecho creo que las lanchas No van a llenar de zucas Porque el ataque ya era Más o menos sencillo Entonces cuando se hicieron Cuando se Cuando se entrenaron Más o menos la mitad de las zucas Ya hice el El ataque Porque aquí realmente Ya hay pocas defensas Que nos molesten Aquí realmente Un poco las Las defensas de salpicadura Hay que tenerlas un poco controladas Hay que intentar avanzar un poquito El El antorcheros Que Que aquí lo llevaba un poquito Más atrasado Y por eso tenía que hacer Volver a las tropas Con una Con una bengala Pero aquí más o menos Teniendo controladas Las Las tropas Y que no le dañe Sobre todo Las defensas de salpicadura Aunque muera Alguna zucas Por el lado izquierdo Lo que sea Queda un poco descubierta No me importa Porque Porque la fase cae Mi intención Era hacer un ataque rápido Sin tardar demasiado tiempo En hacer ejército Porque luego a lo mejor Para la siguiente fase Tengo que perder Tiempo en hacer El cambiar el ejército Y no quería Y no quería perder Demasiado tiempo Así que el tiempo mínimo En hacer unas cuantas zucas Para terminar la fase Y se acabó Fase terminada Ya digo que Cuando no veáis Claro El que podáis Entrar bien A una base De un solo ataque No forcéis Intentad hacerlo De dos ataques Aquí vamos con la fase 25 Esta también De dos ataques Ya digo que Esta fase También la he visto Yo hacer De un solo ataque Y de hecho Mi intención Si que era Intentar hacerla De un De un solo ataque Ya veis que Al fondo A la derecha Hay Hay una zona De escudos Y luego hay Algunas defensas Que nos pueden ser Molestas Para estos Antorcheros Pero si que es cierto Que si nos deshacemos Más o menos Fiablemente Del cañón Destructivo Y de Y de los cañones Boom Se nos queda Ideal Para Para destruirlo Con los antorcheros Porque ya No tiene escudos En el núcleo No quedarían escudos En el núcleo Y Solo quedarían ya Los lanzacohetes Que son los que Nos harían daño Pero sería poco aquí Ya veis que tuve Un montón de mala suerte También quizás Veis ese antorchero Que se sale Del humo Efectivamente Debería haber lanzado Dos humos Ya cuando quiero Inmovilizar Ya es demasiado tarde Ese antorchero Está ya muerto Y ya vais a ver Que ese antorchero Va a ser lo que me Lo que me va A lastrar Y lo que va a hacer Que no pueda pasármelo De un De uso de ataque Lancéis ese antorchero Os preguntaréis por qué La cuestión era para ahorrar Un poquito de energía Para llegar aquí Con garantías Intentar inmovilizar Las veces necesarias No me hacía falta El daño extra De otros dos antorcheros Pero esa energía Si para intentar Matar lo antes posible El cañón destructivo Poder inmovilizarlo Las veces que hiciera falta Y ya veis que ahí No lanzar un segundo humo Me ha tirado por tierra El ataque Ya vais a ver Que mato automáticamente Uy automáticamente Mato Todos los cañones Boom Ese cañón boom Que queda ahí Va a morir También Que solo me queda Un antorchero Pero ese cañón boom Va a morir También Y va a quedar vivo Solo ese cañón Si hubiera tenido Un antorchero Todo este tiempo Disparando Desde luego Hubiera caído De sobra Ese otro cañón También El cañón boom Hubiera caído Mucho antes Y hubieran caído Los escudos Ya veis aquí El segundo ataque Que ya No tiene No tiene Mayor misterio Si que Es cierto Que aquí me dice Un ejército ya De matones y tucas Pensando un poquito En el siguiente ataque Aunque ya os digo Que yo no veo Normalmente los ataques De nadie Pues alguna vez Algún compañero De fuerza operativa Me comparte Algún ataque Pero yo no estoy En internet Buscando los ataques Como hacerlos Yo los veo Los planteo Intento hacerlos yo Me divierte Hacerlo así Mucho más que Que el seguir Una guía De cómo De cómo Hacerlos Y en este Dice matones y tucas Un poco pensando Que es un ejército Bastante Polivalente Para el siguiente ataque Yo la siguiente fase No sé Cómo va a ser Porque no la he visto Y matones y tucas Es un ejército Que nos puede valer Para limpiar Una Una parte buena De la De la siguiente fase Así que aquí ya veis Distraigo con antorcheros Matamos esos Esos generadores De escudo Hay que cubrir bien Bien las tucas Hay que dejar aquí Que los matones avancen Y por eso Inmovilizo esos lanzamisiles Que son los que están más cercanos Aquí se me van a quedar Un poquito Desprovista seguramente En el lado izquierdo Algunas Algunas zucas Pero bueno No pasa nada Si perdemos un poquito De ejército Enseguida lo ponemos a hacer Y en ese tiempo Que se está yendo el ejército Vamos Mirando la siguiente base De qué manera Afrontarla Y Ya os digo Que ya veis ahí Que se han quedado puestas Un poquito Unas cuantas zucas Pero bueno No me importaba Porque necesitaba ese aporte Extra de daño Para intentar destruir Cuanto antes La base Vamos a A ver el siguiente Y aquí estamos ya Con la fase 26 Y ya veis que aquí Bueno pues Teniendo Teniendo matones y zucas Ya digo que aquí Se puede hacer De un ataque Por lo menos No digo que se pueda hacer Un ataque Se puede hacer un ataque Esta base De luego Pero de un ataque Se puede limpiar Bastante Toda esa zona Del fondo Que estoy bombardeando Aquellos lanzamisiles Y ese Y ese Conmocionador Que hay ahí al fondo Al lado del núcleo Lo estaba haciendo Porque mi intención Era limpiar la entrada Y limpiar también Toda aquella zona De lanzamisiles Y Y conmocionador Para alojar Precisamente En aquel hueco Un ejército De todo zucas Y poder destruir De allí El nexo Como ya os digo Que yo no tengo Las 10 estatuas de ataque Y no puedo hacer No dispongo De tanta energía Ni tanto poder ofensivo Como para llevar Las zucas al fondo Directamente Y congelar Intentar hacerlo De un solo ataque Pues como ya os digo Intentar asegurar Limpiamos Toda esta entrada Todo aquello Voy a intentar Bombardearlo Lo posible Y quitar las minas Del camino Aquí ya veis Que he cometido Un pequeño error Aquí lo que debería haber hecho Era tirar una bomba En esa bomba criogénica Y haber Ralentizado Todas esas defensas Todos esos morteros Todos esos Lanzamisiles Que hay ahí alrededor Y todo eso Hubiera ralentizado Todas sus tropas Y hubiera hecho Que mis matones Hubieran vivido Bastante más Hubieran recibido Bastante menos daño Y hubiera podido Limpiar un poquito Más de edificios Aquí ya Cuando me di cuenta Mis tropas Ya estaban encima Y ya no podía Reventarlo Porque ya sabéis Que aunque hace poco daño Pero si pilla Esas zucas Tan dañadas La onda expansiva De la bomba Quirogenica Hubieran Muerto sin remedio Aquí como veo Que ya prácticamente Voy a limpiar Bastante poco Intento Salvar todas esas zucas Para intentar Tardar un poquito menos O gastar menos diamantes A la hora De hacer el ejército Nuevo Para el siguiente ataque Y ya vais a ver Ahora en el En el siguiente ataque Que liada He cometido Ahora lo vais a ver Ya veis que esto Debería haber sido Dos ataques Y sin embargo Lo he hecho En tres Ya veis que aquí Queda este poco Por limpiar Y es el tema De los ataques Con zucas Cualquier mínimo Error Nos tira Por traste El ataque Ya veis que limpio Perfectamente Los lanzamisiles Y ya mi estrategia Es como ya no tengo Que gastar humos Al principio Puedo saltar Las zucas Libremente No tengo que saltar humos Porque toda la entrada Ya está limpia Cuando ya llegamos A la zona De Ya veis que ahora Si que rompo La bomba criogénica Cuando llegamos a la zona Donde nos pueden disparar Defensas Empiezo a tirar humo Y Hay que tener siempre en cuenta Que no se acabe La bengala Que no se acabe La bengala Si se va a acabar Lanzamos otra Para que las zucas No se queden fijas En un sitio Porque si no Se empiezan a expandir Es bueno Que vayan en fila india Para que Para que las Para que el humo Las cubra perfectamente Aquí las arrimo Un poquito más Para Para ponerlas Más cerca Del convocionador Y que no me dispare Y esas minas Me han reventado Encima La congelación La he tirado mal No he dado A esos cañones Y ya veis Que esos cañones Son los que me revientan Que si hubiera tirado La congelación La hubiera tirado bien Sobre los cañones Me lo hubiera pasado Perfectamente De hecho Ya vais a ver Que en el siguiente ataque Solo me hace falta La cañonera Le quedó Muy poquita vida Un hilito de vida Y bueno Estos ataques Me lastran un poquito Para el avance Aunque ahora Aunque estoy subiendo Este vídeo Hasta la fase 26 Pero en el juego Tengo subido Hasta la fase 30 Y bueno Lo he dejado Hace unas horas Y estaba en el puesto 40 de España O 30 y algo de España Así que de momento No voy del todo mal Aunque sí que es cierto Que estos lastres Me van a hacer El no poder luchar Por el top Pero ya digo Que aún así Estoy bastante contento Porque no No tengo El poder ofensivo Que tienen otros Otros jugadores Y tengo que intentar Suplirlo con habilidad Aunque estos Pequeños errores Ya os digo Que me están costando El no llegar Tan arriba En el top Dale un like Si queréis Que siga subiendo Las demás fases Del megacangrejo Ya sabéis Que tenéis Las demás fases subidas Todas las anteriores Os voy a poner Ahora mismo Un enlacito Aquí arriba Para que Para que lo podáis ver El de las El de las fases anteriores Suscribios al canal Para no perder Nada de mi contenido Sobre todo Ahora mismo En el que estamos En pleno furor Del megacangrejo Y sobre todo Lo más importante Por favor No olviden Supervitaminarse Y mineralizarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!